Vía Libre es auspiciado por Hot Dogs Pancho Villa, los más grandes de América. Hola, ¿cómo están? Arrancamos una nueva emisión de Vía Libre por la pantalla de Canal C, como todos los viernes. Hoy con un invitado especial está con nosotros uno de los sumoavistas que más nos ha representado en todo el mundo, podríamos decir, como es el Mudo Esperanza. ¿Cómo andas el mundo? ¿Está bien? Bueno, la verdad que sí, bien, neguito, bien. Bueno, gracias por haber venido, aquí estamos desde el aposento del Mudo Esperanza. Y bueno, un saludito para todos, contándoles esas cosas que la gente a veces sabe y no sabe del personaje. Como dijiste, bueno, en este caso el personaje sería yo. Bien, contame primero que todos vamos a ir por el principio. ¿Por qué Mudo Esperanza? ¿Por qué Mudo? ¿Por qué te pusieron ese aposento? Bueno, mira, el Mudo viene por mi papá. Mi papá es Miguel Osvaldo Esperanza. Él vino de Buenos Aires con 21 años para 22 porque mi tío, mi tío Tito, el hermano de él, mi tío Roberto, Robertito, le queda Tito el apodo, viene porque tenía problemas de asma. Y viene de esta zona porque era una zona que tenía el microclima, que todavía lo tiene, pero hay mucha humedad en Córdoba hoy. Antes no venían los enfermos de asma, enfermos de pulmón, iban al Santa María, iban al Domingo Funes, y estaba Jaime Pres, que eran los precursores de que el turismo viniera y la gente viniera. Mucha gente de Santa Fe y Buenos Aires vino a Córdoba por su clima. Y eso le pasa a mi papá. Después se enamora de Carlos Paz y se quedó a vivir en Carlos Paz. Todos se volvieron a Buenos Aires, mi tío se recuperó del asma. Y bueno, como él jugaba al fútbol y hablaba mucho, le decían el mudo, che, callate, mudo, 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 porque hablaba mucho el mudo. Esperanza se le apelló y le quedó el mudo de Esperanza. Y yo, el hijo del mudo, el hijo del mudo de Esperanza, yo lo llevé al mudo de Esperanza a hacerlo más popular. Pero mi papá era muy popular cuando Carlos Paz tenía esos 12.000, 15.000 habitantes. Bien, y contame cómo empezó esto del humor, cómo te decidiste por hacer humor. Ya de chico hacías chiste en tu casa con tu familia, eras como el centro de atención o nada. Mirá, yo vengo de bisabuelos circenses, domadores de leones y trapecistas. Tómatela, comés al mudo, que no sabés. O sea que si te tiramos un león acá, no más lo saco corriendo. Eso era el abuelo, yo ni el bisabuelo ni en Pedro. Claro, el abuelo que abandonaron. No, abandonaron a la abuela. A la abuela Lucía la abandonaron en Buenos Aires, ellos siguieron con el circo por el mundo. Esos circos que hacían trotamundo, hacían américa, el mundo cruzaban con barco. Y el domador de leones y trapecistas, su mujer, francesa. Por eso es Fusina, de apellido mi abuela, es francés. Fusina. Y parece italiano, pero es francés. Yo soy descendiente de italiano, por la otra parte del abuelo. Español por lo de mi mamá. Y bueno, ahí en la generación salió este gallego medio italiano. Y como te decía, bueno, y el mudo de esperanza. Aquí está, este soy yo ahora, este el mudo con toda la historia. Y mi tío Tito que contaba chistes. Y cuando él dejó de contar chistes, dejó de contar chistes porque yo empecé a contar chistes. Y yo como lo hice más profesional, ya era lo último, él me llevaba, tenía dos taxis en Rivadavia, no me llevaba más, y el puesto todavía de carne que tenía mi tía ahí en el mercado Rivadavia, que ya no está, ahí en Rivadavia y General Paz. Divide Capital y Provincia, justo ahí. Y bueno, y ahí teníamos el cosi, yo me llevaba ahí a la parra de taxis que yo contara chistes. Y bueno, y ahí empecé, y empecé en los colectivos. Pues yo soy guía de turismo y era coordinador en ese momento. Y bueno, de ida hacia la sierra, hacía la excursión explicando la historia, la geografía, todo. Porque, por ejemplo, estamos en los valles. Valle de Punilla, que tiene 119 kilómetros de recorrido de Cuesta Blanca hasta la ciudad de Cruz del Eje. Se llama Valle de Presión y Meseta, regada por río y rodeada de montañas. Este ya lo tengo todo incorporado, contó la historia. Dice San Roque, bueno, y ahí empecé y a la vuelta contaba chistes. Y ahí empecé, empecé en Fogones, me dio un tipo, me llevó al Fantasio. Ahí empecé a trabajar, si no querés venir al Fantasio, ahí trabajaba por el licuado de banana y un sándwich. No me olvido más, un sándwich de jamón y queso. Y a la noche me llevó al centro y ahí empecé a trabajar por el Domiti y la Coca. Ahí está, un poquito más. Empecé a cubrar. Por eso siempre veo yo. Yo empecé por un sándwich de una Coca. Y en esta vida todo se puede, cuando uno se lo propone. Pero tienen que ser profesionales. No tienen que joder. La noche está para usarla y hay que usarla bien. Nos contó todo el genealógico con una sola pregunta que le hicimos a hacer, imagínate. Y viste, ¿cómo es? Que se nos viene en la entrega. Sí, sí, viste, te tiré el árbol con rama. Que la abuela, que la de España, que sale todo. Ya vamos a estar hablando en un ratito sobre todo lo que has recorrido, porque has recorrido en muchos países, que ya vamos a hablar en un ratito de eso. Cuando empezaste acá en Carlos Paz. Porque vos empezaste en Carlos Paz y en lo que era, en ese momento, un lugar que estaba naciendo para albergar obras de teatro. O sea, estaban empezando a venir figuras importantes en esa época. Te explico, había dos cines. El cine Yolanda, que es ahora donde está la Galería Estrada, que se transformó en teatro, que lo hace Giordano, y la obra que lo catapulca a este cine, donde vemos las películas, es la Papa Hortensia, con Chichiro Vial, el Flaco Plá, el Negro Guamo. O sea, con todo, con la Pastorino, bueno, y con ese grupo de actores independientes que hacen un éxito, que son a Jimena y dijo, ¿qué es la Papa de Hortensia? Claro, porque le ganaron por 6.000, 7.000 espectadores. Ah, en ese momento ya, Susana Jimena estaba haciendo teatro. Sí, el Teatro Lagos, que era de Mingo Marimón, que habían reformado un garage grande que había frente a la terminal y lo habían hecho teatro. Lo habían dejado muy lindo y ahí va con, cuando lo inauguran, para mil personas, va con Sugar. Y después, bueno, vino Midachi, bueno, después, en ese momento lo trajo en la sombrilla Pichini, lo trajo a Marrones, lo trajo a Porcel, vino Olmedo con una pulga en la oreja, vino con... Claro, eran otras épocas. Eran otras épocas, donde había 4 o 5 teatros, donde las salas se improvisaban. Teatro Bar, era una salita arriba, me acuerdo que debutó el Nero Juárez, Rubén Juárez, el hijo del papá de Lucila, de Nero Juárez, con su bandoñón blanco, cantaba tango, hizo una tanguería y ahí estaba de humorista Raúl Escobar. Bueno, y ahí se fue formando esto. Después abajo estuvo Doña Jovita, en un teatro chiquitito, donde empezó. Y arriba el Nero Álvarez, después lo juntaron a los dos, hicieron esa obra fabulosa que hicieron los dos con el negro y la abuela. Y bueno, y se fue formando todo, ¿no? Aparte, eran épocas en las que por ahí las estrellas que hoy conocemos, como Susana Jiménez, como Moria Kazan, estaban en su pleno apogeo, pero al mismo tiempo no era tan difícil traerla. Porque hoy imaginamos traer una Susana Jiménez a los pasos y no se podría. Y bueno, mirá el cuarteto este. Estaba Moria Kazan con Castiglione, que era de Imedici, del grupo Imedici, Concert, Castiglione y Santiago Valdi, Carmen Barrieri. Mirá ese cuarteto que hicieron ahí, viste, o sea, viste, como te ponía a ver. Era como en las grandes ligas. Era como decirte en los equipos de fútbol, cuando jugaban jugadores, que vos decías, estos jugadores hoy en día no los podías traer. Y eso también te sirvió para relacionarte con esa gente que estaba surgiendo, pero que ya era fuerte, y al mismo tiempo poder conseguir laburos después, posterior. Sí, mirá, tuve una anécdota con Pepitito Marrone. Y yo digo Pepitito Marrone, y la gente joven, la que tiene 20 años, que no sabe quién es Marrone, tiene que volverse al historio, google y a volver. Pero la gente grande sabe quién es Marrone. Y Pepe, José Marrone, imagínatelo, yo lo tenía a Pepe José Marrone ahí, y él me ve en la confitería Carlos Paz y yo hace una imitación de Verdaguer. Y como él era muy amigo de Juan Verdaguer, actor uruguayo y humorista uruguayo, que también era medio, era equilibrista, contaba el chiste, una escalera en Buenos Aires, en el programa de Badía. Bueno, imagínatelo vos, lo tenía Verdaguer ahí, entonces yo hago Verdaguer, y me dice, discúlpame, pero dice, ¿lo imitás también a Conche? ¿No me imitás a mí? Le digo, no, Pepitito, usted no, no lo imito por respeto porque no me sale. Pero Conche, sale barro, te invito, te invito a comer. Me invitó a la tumba, que yo era muy amigo de mi papá, los de la tumba, que era en la lomitería, en la mejor lomitería de Carlos Paz, en su momento. Y bueno, me invitó a la tumba y ahí comimos con él. Y estuve con una mujer que era muy amiga de mi viejo, que también había actuado en una película, había actuado en revistas. Estuvo una negra divina, una morocha, una mujer bonita, ¿viste? Y bueno, trabajaba ahí, tenía en esa lomitería con dos matrimonios. Y bueno, y Pepitito Marrones me dijo, vos tenés que ir a Buenos Aires, vos sos un tipo que tenés ese doblaje de voces. Le digo, bueno, mire, que yo de voces hago imitación de verdad. Después yo cantante, con la comisión, un par de cantantes, en ese momento Juli Gleis dice, a ver ahí. ¿Cómo sería, por ejemplo, hoy un Juli Gleis? Y un Juli Gleis decía, sería... Yo no como así mi testigo, porque voy por la carretera. Bueno, no hago más imitación. ¿Cuánto es el pronunciado mío? No, no, sí, sí, este viene del Caribe. ¿Dónde está? Yo vengo del Sota, ¿no? ¿Viste? Y que lo que pasa es que en la obra me tocó trabajar a mí en la parte de atrás y estaba en la azotea. No sé, no, no. Estaba haciendo, estaba colocando, él estaba colocando el, ¿cómo es? El tanque de agua. Yo estaba colocando el tanque, estaba como que... O sea, escúchame. Y también en esa época comenzaste ya a ir a Buenos Aires porque, digamos, Buenos Aires durante el año era otra cosa. Sí, no, no. O sea, era como ya otro nivel. Aquella época es la época de pub. Yo ahí en la época, cuando fui a hacer los pubs a Buenos Aires, que fue en el año 87, cuando Midachi debuta en el Lola Membrie, con los hermanos espadones, que todos me decían, ¿quién? Digo yo, Midachi, son mis padrinos, porque yo me había hecho muy amigo. Mira que ahora vienen y los voy a ir a ver. Daddy, Miguel y el chino. Bueno, cuando era Daddy, Miguel y el chino, más que Midachi, era Daddy, comieron acá en mi casa y comieron pescado sacado del lago y atendían el almacén de acá a la vuelta para que le dieran fiado. ¿Me entendés? Aquí le daban una casita chiquitita. Y bueno, es de ese Midachi, soy. Que me decían, Chemudo, me estás contando unos cuentos. Y, por ejemplo, me invitaba a Mercedes, yo decía Pablo Milanés y un amigo mío tocaba la guitarra y le regalaban un champán y después se contaba unos chistes. El petiso era muy cómico. Y haciendo Mercedes, ahí empezaron a llevar la gente y empezaron a enamorar esa gente que son para ellas, que son Mariote, Estimabel, el chupate hecho, la chanchalacino, toda gente de Carlos Paz, como Carmen María cuando viene, nombra a su negra y nombra a los Zipolini, que es el dueño de la Carlos Paz, al Peque, a todo. Bueno, a toda esa gente, a los hermanos, al papá, que era divino, que me quería mucho. Yo en la confitería de Carlos Paz estuve 11 años haciendo temporada. Era una época de bonanza también, ¿no? Sí. En ese momento, el que trabajaba en el teatro y le iba bien, le iba muy bien. Sí, empezaron viendo comedia, vino Darío Víctor. Y a Darío Víctor yo me acuerdo no haberlo visto. Me veían a mí en la temporada que estaba en la boletería y le digo, si ustedes hubieran visto Darío Víctor y que tenía una de las tiras televisivas de comedia más grandes que hubo en la Argentina de comedia con el Tano Víctor y venía con esas comedias. Y el Tano tendría la boletería. Darío Víctor y la gente se lo encontraba en la boletería. ¿Y alguna anécdota así, por ejemplo, con Susana Jiménez? Susana Jiménez, estuve en Susana Jiménez. Bueno, cuando fui a Susana Jiménez me acuerdo que entramos, estaba con Tristán, Claudifor y Monti, que formábamos los tríos para estar en el Festival de Chistes. Entonces me lleva al chino de mi dache. Entonces, cuando estamos en una mesa, entra una persona y dice, bueno, a Susana no se la puede hablar, a Susana no se la saluda, a Susana no se besa, dejan que ella le pregunte y a ustedes le contestan. ¿Está bien, entendido? Bueno. Y cuando se dice a Tristán, ¡Hacé lo que quieras, pibe! Susana es amiga mía, ¿viste, Tristán? Y nos pensamos a reír con Claudio. Entonces, cuando voy, a Susana le daba mucha, como un pudor, una cosa, decirme mudo, ¡ay! Y vos hablás, no te puedo decir mudo si vos hablás. Así que me decía Osvaldo, mi primer nombre, yo me llamo Osvaldo, porque le digo, Susana, le digo, hace 15 años que vengo sembrando el mudo de esperanza, porque vos me llamé Osvaldo, le digo, no te das problema. Así que, bueno, y en un momento me decía Osvaldo, en otro momento mudo, lo tengo, mirá, en cassette, porque en aquel tiempo era cassette. Claro, claro, claro. Y ahora los pasé a DVD, que bueno, en cualquier momento voy a subir cosas a internet. Así que, bueno, pero estuve en Saná Jiménez, llegamos a la semifinal para la final, gané heladera, gané cocina, ganamos televisores, todo eso. Así que, bueno, esa es la experiencia que tuve cuando fui a Susana, después, bueno, fui a mucho programa de televisión de Buenos Aires. Ahora, últimamente, fui a Polémica en el bar, que estuve con Yudica, y ahora con Alvarito también, con Álvaro Navia, quedamos también para que, cuando esté por Buenos Aires, cuando vaya para Buenos Aires, que le avise, para, bueno, para poder ir a Polémica, dije, bueno, y hacer algo. Bueno, vamos cerrando este primer bloque con la charla con el Mundo Esperanza. En el próximo bloque vamos a hablar ya de lo que han sido esos cruceros, esos viajes por el mundo, representándonos a Argentina, a Córdoba. Así que, vamos a continuar hablando con él. En un ratito nomás, regresamos con más Vía Libra, así que quédense en la pantalla de Canal 6. Milanesas, hay muchas, la verdad es una sola. Vení a disfrutar la verdad de la milanesa. Pedilas en todas sus variedades, las clásicas y las más ricas creaciones. Que no te mientan, nosotros tenemos la verdad de la milanesa. Te esperamos en Avellaneda 230, frente a Plaza Colón. en Avellaneda 230, Hola a todos, ¿cómo están? Soy Laura Salomone, creadora del sistema Santosa Yoga Niños. Hoy damos inicio a la formación 2019. Lo hacemos desde el Hotel El Virrey como una sucursal más de nuestra escuela, la Escuela de Yoga Clásico y Científico Arturo García. Nuestro instructorado está compuesto por 10 módulos porque buscamos hacer todo un recorrido en lo que es esta disciplina milenaria que es el yoga. Aprender de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funciona nuestra mente y desde ahí poder llevarlo y aplicarlo al terreno del niño. Es por eso que articulamos el curso con otras disciplinas, como lo es la psicomotricidad, la educación inclusiva y emocional, el arte, la música y la fonaudiología. Hola, soy Juliana Tito, licenciada en psicomotricidad e instructora de Santosa Yoga Niños. Este es mi segundo año acompañando a Laura Salomone en la formación de instructores de Santosa Yoga Niños. Este año estaré colaborando con mis conocimientos sobre desarrollo infantil y junto a Julieta Recia estaremos abordando la educación inclusiva. Así que, te esperamos. En nuestro sexto año consecutivo seguimos generando nuevos espacios para que puedas desarrollarte una vez que ya te recibís, tanto sea en el ámbito formal de la educación como también en el ámbito no formal. Es por eso que quiero invitarte a que formes parte de nuestra escuela. Próximamente estaremos dando una nueva formación en Santosa Yoga Niños, así que podés visitarnos en nuestra fanpage Escuela de Yoga Clásico y Científico Argentina como también en la fanpage Santosa Yoga Niños. Te espero.